En el inicio de la fiesta de la escuela dominical, los hermanos que asistieron desde muy temprano y alababan a Dios, daban cuenta de las maravillas hechas por el Señor en estos días de confraternidad familiar. Una bendición estar aquí, para mí ha sido algo muy grande de parte del Señor, me ha llenado mucho, mucho, y realmente estoy muy contento y muy feliz. ¿Algún pedido, algún milagro que Dios pueda hacer el día de hoy con su vida? Sí, la bendición de un hijo, la bendición de un hijo entre mi esposo y yo. Ese es el propósito. ¿Y usted cree que Dios va a hacer ese milagro el día de hoy? Sí, estoy segura. Bueno, es una experiencia maravillosa, nos hace reconciliar con el Señor, cada vez a perseverar en este camino, ver la presencia de Dios en este lugar. Familias enteras, acompañadas de las vidas nuevas, ingresaban muy gozosos para formar parte de esta actividad espiritual, donde miles se edificaban con los cánticos de alabanza. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al antiguo. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apoderate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apoderate de mí. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Muchas almas no resisten al llamado de Jesús, que hasta policías le tienen que servir. Que suceden esas bullas, muchas palmas y aleluya, es el movimiento misionero mundial. Aquí se siente vivir la santidad, el movimiento misionero mundial. Aquí se siente vivir la santidad, el movimiento misionero mundial. Aquí se siente vivir la santidad, el movimiento misionero mundial. Asimismo, en el momento de los especiales, diversas alabanzas engalanaron el altar de Dios. En esta oportunidad, las congregaciones de Lima estuvieron presentes dando honor y honra a nuestro Dios. Sanidad de la santidad, el movimiento misionero mundial. ¡Viva Asquilis! Dios está rompiendo tus cadenas, destruyendo el pecado y el dolor. Dios le da salida a tus problemas, ya es hora de que seas un vencedor. Dentro de los especiales en la Escuela Dominical, los hermanos integrantes de la Policía Nacional presentaron un especial para nuestro señor. Rendimos homenaje a nuestro movimiento misionero mundial. Aquí está, decía, los miembros o parte de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, los que también ayer trabajaron por la paz y siguen trabajando por la paz de este Perú. Y ahora que vamos conociendo esta palabra, sabemos que a través de ella vamos cambiando y vamos dando este mensaje de paz. Porque sin paz no hay independencia, no hay justicia. Y aquí estamos para decirles gracias porque nos permitieron también estar en este seno tan grande que es la obra de Dios. Grande es el Señor, maravilloso su prodigio, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder, para vencer. Tras recibir estas bendiciones, el mensaje de la palabra de Dios llegó. El siervo de Dios trajo una enseñanza que tuvo como centro tener presente a nuestro Señor Jesucristo en medio del seno del hogar. Así como una casa que se fundamenta sobre roca, necesita esfuerzo. Nadie piense abrir un fundamento en roca si no lleva suficientes herramientas poderosas para abrir las zanjas en la roca. Porque en la arena es fácil, hasta con las manos se abre un hueco, un hoyo en la arena. Pero en la roca no, el tiempo también tiene que ver. Cualquiera puede abrir una zanja en la arena en poco tiempo, pero en la roca no. Es para ser inteligente y en ese momento en que tú puedes tener claridad en tu cabeza para estudiar y para dedicarte a forjar un futuro. Prepárate, estudia, enfuérzate, trata de encontrar la razón, el camino, porque tiene que haber un camino para ti, para que puedas encontrar una realización. Entonces te digo, joven, mejor estudia. Hoy vivimos en un mundo de mucha competitividad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el joven? Pensar con inteligencia y decir, no, yo no me voy a adelantar. De todas maneras, jóvenes van a ver, no hay problema. Muchachas van a ver para ti, no te apresures. Ocupa el tiempo en algo más productivo, que te dé más fundamento y espera el momento. Estos eran algunos de los testimonios de personas que llenos de gozo y satisfacción pasaron al altar, entregando sus vidas a Cristo. Venga, con eso estarás ofreciendo tu matrimonio, tu hogar al Señor. Joven, tú que no has formado todavía tu hogar, hoy presenta a Dios tu vida. Hoy debes prometer a Dios, tengo que rehacer mi hogar. Voy a perdonar a mi esposa o le voy a pedir perdón yo a ella. Recuerde que esta actividad todavía se lleva adelante en las instalaciones del Estadio San Marcos. Así que venga con toda su familia a disfrutar de la bendición de Dios. Gracias. Gracias.